Y bueno, como iniciamos el día primero de enero, con los trámites de los derechos vehiculares, la gente ha estado viniendo a diario, y sí, efectivamente, en estos tres meses manejamos alrededor de cerca de 30 mil juegos de placas, precisamente somos las que hemos otorgado, estamos manejando alrededor de 550, 550, ya bajó, en el mes de enero traemos 650 placas diarias, y ahorita traemos entre 500 y 550, entonces más o menos hemos dado algunas 30 mil placas en lo que va en el resto de estos tres meses, y efectivamente ha habido muy buena respuesta, también va a seguir a promoción, precisamente del 20%, están aprovechando el 20% hasta el día último de este mes, el mes de abril. Bueno, pues el costo hasta ahorita, donde está el apoyado por el gobierno de los estados, está el último de abril, no sabemos si va a haber alguna prórroga, pero hasta ahorita se va a seguir manejando eso, igualmente que las licencias de manejar tienen un subsidio de un 25%, ahorita está en 484 pesos la licencia de dos años. Licencia estamos manejando entre 120 a 150 diarios, son los trámites normales que damos aquí en la oficina, que son entre esa cantidad, entre 120 a 150.